y vamos bajando las gradas y vamos vamos disfrutando de las gradas que hicimos la vez pasada en qué bonita quedar y aquí no hay ni las anda la anda barriendo ya están prestando de mí qué bonito te quedo bien qué bonito te he quedado sí y la misma basura sirve para para abono abone los palitos de naranja la limpieza lo hacemos siempre va cada que venimos nos toca hacer la limpieza miren con la botilla así es puro polvo así pero hay así bien bonito se mira nombre aquí aquí una marca queda bien cabal y ni se siente mira él toda la mañana estar en una marca qué más y más a ver dónde luna vengase estoy llorando anda luna vengase y allá abajo en chillante y ahí anda con my fiat y es que andan regando luna vengase el otro el grandote y vengase vengase luna vengase vámonos 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 vengase aquí viene qué estás haciendo allá pues vengase vengase luna vengase vengase may vámonos vámonos vengase aquí estamos ve may es que pues piensa que venite hombre aquí estamos ve vengase 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 pues arriba 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 aquí ve ve vaya ahí está lo de mí ve ahí está y por qué andaba quien andaba chillando allá por qué andaba chillando y que habían visto vengase ahí está hay un talo de mí vaya a ver a Noemí venganse 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 aquí ven vámonos miren qué rico el clima o está haciendo un poco de norte sí miren qué rico vámonos está delicioso el clima ahorita ha empezado como a ser norte va es un niño lo trae hola hola sígan a mí yo escuchaba que la luna estaba llorando son bien cariñosos los cachorritos sí yo escuchaba que la luna está lloraba vaya amigos aquí mostrándoles siempre el campo porque aquí sólo del campo les vamos a mostrar ¿verdad? aquí como podemos ver siempre miren aquí en este lugar aquí era la primera casa que tuvimos este es el otro patio donde teníamos una casa en la primera casa que me recuerdo que tenía y ya hoy después este a ver le sembramos le sembré matas de guineo son todas estas aquellas que están cosechando ¿verdad? todas estas matitas de guineo aquí tenemos naranjas aquí tenemos naranjas hay palitos de coco miren este coco es coco enano pero es del verde ¿verdad? este es bonito yo estaba viendo que aquí aquí había una mata de de huisco york miren aquí andan a en ive siempre barriendo haciendo la limpieza aquí andan barriendo porque para que se vea el tomate lo que está porque aquí lo verde aquí les digo yo que eso lo podemos mostrarle solo con tímido del campo sí allá está un árbol de zapote ese árbol y ahí tiene zapote mira allá tiene zapote vamos a cortar zapote y aquí este es un arbolito de de naranja lima este es un arbolito de naranja lima entre poco ya va a dar es diferente el sabor hay que tener cuidado mucho polvo ahí como estamos en la en el tiempo de resequedad de resequedad ahorita y allá tengo allá se me caeron unas ramas en el norte todavía no me ha quedado tiempo de venir a hacer leña aquí como podemos ver tenemos este es un arbolito de mamón ahí está no se ha secado este ya no se va a secar ya ya se pegó por aquí este sí no me ha crecido porque está le da mucha sombra este es un marañón de pepa este es un marañón de pepa lo sembré igual al mismo tiempo con el mamón pero ¿a qué le da sol? y ahí de qué vamos a ir allá abajo porque tenemos que cortar más naranjas tenemos que cortar más naranjas porque si no se desperdicia y no nos la y miren miren este este plátano enano bien cortito miren están los platanitos enanitos ¿ves? ahí están los platanitos enanitos ¿ves? esta es otra especie de plátano porque es como les repito es más pequeña la la matita de huerta cambió el normal ese está está allá arriba y allá lleva más ¿ves? ese es del plátano normal esta mata que tenemos aquí es de piña piñuela ya entre poco nos va a dar piñuela ¿verdad? así de que hoy vamos vamos caminando hasta allá por al otro rancho dice que el año pasado nos dio bastante nos dio bastante mango ciruela miren aquí son tres tres árboles de mango ciruela este mango es bien bueno es bien dulcito y una gran frescura aquí abajo si hasta oscuro se mira ¿ves? es bien fresquecito porque tienen bastante vegetación arriba bastantes hojas entonces este aquí es una alfombra de mango cuando hay como los tres dan a veces es una alfombra de mango ¿verdad? ¿qué? pues aquí es otro como que fuera el bosque bueno de hecho es un bosque bien fresquecito cambio allá abajo hay más sol porque para las matas de huerta por aquí donde vienen los cachorritos a a cazar que ni han cazado todavía así se les se les van miren que frescura que frescura en esto debajo de estos árboles ¿verdad? que para todos los compatriotas que están en otros países que me imagino que por allá es menos la la vegetación aquí no miren que bonito es aquí nuestro país tiene bastante todavía rinconcitos así con mucha vegetación y mucho bosque ¿verdad? miren aquí tenemos lo que tenemos en la casa la caña de Cristo que sirve para bueno no sé que sirve para cuando uno padece de los riñones y que buenísimo y este es lo que les estaba diciendo este es un arbolito de limón indio pero fíjense que aquí quizás voy a sacrificar este árbol de mango porque este árbol de mango de hecho mango ya no da porque es un árbol un árbol viejo allá de vez en cuando da unos pero pero da así con gusano ya no sirve y el problema es que yo quiero salvar al limoncito porque si pueden ver allí fíjense que está sentado sobre las raíces del árbol entonces por eso es que no me agarra fuerza ni me da ni me da mucho limón porque no tiene mucho no le da mucho sol entonces yo quiero voy a tener que sacrificar el arbolito este pero no todo sino que supongo yo que a una media altura y ponerle aquí abajo refuerzo para que agarre fuerza este arbolito de limón que fíjense que este es limón indio miren aquí está un caído se está pudriendo este limón así de que eso amigo quería mostrarle que tengo este pequeño inconveniente verdad miren que hoy el limón está bien caro está bien caro lo están dando bueno aquí nosotros lo sentimos caro porque en nuestro país antes daban el poco de limones por un dólar quizás 15 limones por el dólar hoy ha llegado estamos en este momento que tan caro las cosas que 4 limones nos están vendiendo por el dólar imagínense se nos ha vuelto caro las cositas las cebollas que antes estaban a a 20 a 25 están a 60 centavos bueno nosotros lo sentimos caro pero me imagino que en otros países hasta barato a lo que les digo que vale 60 pero aquí no por que nuestro sueldo mínimo aquí es muy es muy poco verdad por eso lo sentimos caro aquí están estos muchachos a ver que vieron chicos que le pasó si vas a creer que no te había conocido si hasta por ahí es lo que yo les digo que como aquí hay mucha vegetación es como un bosque entonces noemía andaba allí por los arbolitos de pacaya y May solo vio el bulto y se pegó la ventón aquí abajo cayó y ya donde lo conoció bien alegre donde te conoció y la luna y la luna vea que no por ahí viene ahí viene ahí viene ya lo escuché mira sabes lo que no traje el chuzo verdad ah no y no yo creo que yo creo que allí por donde allí por los arbolitos de de coco ajá entonces pues aquí explicándole ahí y allí tiene un limoncito ya lo voy a cortar pues como les digo miren el limón está bien escaso también pero este arbolito si le diera sol no hombre si este estuviera más bonito porque en lo cítrico en lo cítrico solo solo es de bastante sol verdad ahí de que eso les puedo mostrar amigos ahorita pues ya vamos a y tengo otro otra situación por aquí que fíjense que sembré un arbolito de coco pero no me ha funcionado aquí fíjense que de repente como el follaje de la de la mata de huerta da más sombra que sol verdad entonces bien que mire como tengo este este arbolito no me ha prospero al contrario siento que va para abajo y entonces lo que voy a hacer es extraerlo y llevármelo para arriba para allá allá al ranch al ranchito para que a ver si lo puedo salvar y eso es lo que voy a hacer voy a vengo a hacerlo aquí yo le había puesto este es un envase de gaseosa porque la 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 cotusa o taltusa se lo estaban comiendo y miren como se la han comido todas las hojitas entonces quiero salvarlo a ver si puedo verdad lo hallaste noemi ambas ah pues este voy a ver si puedo ya lo voy a extraer verdad así es que solo del campo si no les había mostrado también este arbolito de nís pero mire este es un arbolito de nís pero este ya tiene ya tiene flor ojalá que este año me dé ahí están las florcitas bien pequeñitos y creo que me van a dar verdad así de que ahí estamos amigos hay muchas tengo allá una matita de whisky pero fíjense que como venimos no venimos seguidos de aquí allá miren va pero igual como que se quiera resentir de por la resequedad esa rama es una rama seca que le he puesto pero pero este voy a ver y le puedo echar un poquito de agua porque los whisky no hombre los whisky son riquísimos y hoy les digo yo que está caro 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 miren que da gusto ver estos racimos de guineo de seda de que primero día este año pienso sembrar toda esa parte de allí de esa parte pienso sembrar más más huerta porque porque es bonito sembrar no se siente el tiempo que uno anda por aquí no si les digo de que ya el tiempo no se siente ahí están las naranjitas ya voy a cortar más naranjitas no se siente les digo yo que para el cintito si aquí andé me iba me caí de cabeza casi perdía la cabeza aquí ve la caída aquí al rato vamos a venir a cocinar verdad vamos a cocinar aquí porque ya tenemos día de no cocinar si aquí a mí le encanta venir a cocinar y a barrer verdad ahí de que amigos aquí me voy a quedar así ahí sacando ese arbolito de coco verdad lo voy a sacar para sembrar la de arriba porque digo que allí lo voy a perder verdad desde que amigos por el momento le seguimos mostrando más del campo ahí está la 9000 barriendo ahí está la 9000 aquí estamos señores saluditos a todos ahí donde se encuentran muchas bendiciones para cada uno de ustedes veamos acá ya sacándole si les había mencionado que quiero salvar este arbolito de coco sí pobrecito coco de amarillo pero este del ename pero fíjate que este arbolito lo voy a sacar porque si no lo voy a perder aquí ajá mira cómo va ahorita ya casi lo saco ve seco seco está ahí así es que no quería más abajo más hondo va ahí está mira así estaba estas raíces es bien pero fíjate de que seco y todo seco entonces aquí esto va a decir está para pegar se va a pegar porque este prácticamente es la base donde el que le que le da vida entonces ya enterrándolo y ahí está le echando agua para que se pegue con él sí pero aquí aquí no me estaba prosperando a ver a ver a ver que salga primero Dios que sí menos mal que allá arriba estamos más cerca le podemos estar echando agua sí para que no de coquitos pobrecito aquí ya estaba ya mira la raíz siempre sí pero lo estaban comiendo allá esa raíz esa raíz de ahí mozote es este mozote es de caballo porque le dicen mozote de caballo mozote de cola de garrobo le dicen mira si pueden ver como que es pura cola de garrobo ajá sí pero si la agarras aquí te prende ay no o sea le puedes pasar la mano para abajo así ve así ve este es mozote de cola de garrobo pero si la agarras al contrario te sangra los dedos porque todo se te mete ay no o sea que así y para abajo no hay problema pero si le das para arriba te queda sembrado es mozote de cola de garrobo ay no cada sí que conoces lo del campo acá hoy están descansando están descansando está bueno que no anden de vagos tenemos ya bebieron agua a ver lunita un lunita y maicito ay si es que usted entiende de maicito vamos a chupar naranja ya hay mucho para la sed ay si vitamina c que aquí sí he ponido una tranquilidad paz estamos bien estamos bien acá y que más con estos guardianes que tenemos verdad miren los están en su hora de descanso descanso gracias gracias algo hace no son para jugo pero cae bien hay naranjitas todavía vamos a hacer una corta más de naranjas eso ¿Vale?